La persona más allá del partido y las propuestas. Y eso ha sucedido. El político que más votos ha sacado en Baja California, de todo el país, es Ernesto Rufo. Perdón, no, no es Ernesto Rufo ahora. Es Felipe Calderón. 465 mil votos, del padrón del 2006. Peña saca hoy 440 mil. Andrés Manuel saca 372 mil. Ernesto Rufo, 374, Ernesto Rufo, 372. ¿Sabes cuánto es aquello, hermano, en la gubernatura? 436 mil, 4 mil abajo de Enrique. Cuénteme de la gubernatura, porque, a ver, usted me corrige. Me parece que había un muy buen candidato del PAN en la persona del hoy lamentable fallecido exsecretario de Gobernación, Blake. Y se queda un poco huérfano esa parte para saber quién va a competir ahora por el lugar que usted ocupa. ¿Le preocupa que la ausencia de Blake cree broncas que puedan debilitar al partido frente a la competencia del próximo año? El PAN tiene una playa de aspirantes. Si seleccionamos al mejor, si seleccionamos correctamente, y si el partido se une, es indudable que estaremos en una posición muy, muy competitiva, a pesar de 24 años. O sea, muy competitiva, a pesar de los 24 años, a pesar de lo que pasó el domingo pasado, ¿usted cree que van a poder competir muy bien aquí, gobernador? Mira, porque Baja California se forma de miles y miles de mexicanos, Carlos, que venimos de otras partes del país. Es increíble eso que veo. Sí. Cada vez hay menos bajacalifornianos y todos son bajacalifornianos, ¿no? Es como el crisol de la mexicanidad. Hoy en la mañana poníamos en servicio un nuevo boulevard que le entregaba yo al alcalde del PRI, que trabajamos muy bien. Y les preguntaba al auditorio, oiga, levanten la mano los de Oaxaca, y levantaban la mano los de Sinaloa, y los de Sonora, y los de Chiapas, y los de Veracruz. Baja California sigue recibiendo más de 100 mil mexicanos año con año, y aquí encuentran mejores condiciones de vida que su lugar. Sí, porque esta mancha urbana ya es de las principales en el país, ¿no? Eso me dice todo el mundo, que aquí se vive extraordinariamente bien. Bien, cuénteme ahora algo que creo que al país le interesa escuchar, que es, se voltea a ver a Tijuana y a Baja California en general, pero a Tijuana como una ciudad que pasó en la espiral de violencia y que hoy respira mucho más tranquilo de como respiraba hace unos años. ¿Hay una formulita? Sí. Mira. Que usted pueda compartir con algunas ciudades en otras partes del país que está sufriendo enormemente. Usted fue presidente municipal, ahora gobernador. ¿De qué se trató aquí que los niveles objetivos de violencia han bajado muy seriamente? Sin decir que esto ya está solucionado. Claro, claro. ¿Qué fue? No podemos cantar victoria, por supuesto. Mira, rápidamente tengo una síntesis. Antes de cantar el gobernador la gente tenía miedo, y era la noticia nacional. Sí, bueno. Antes que Chihuahua, antes que Ciudad Juárez era Tijuana. Y había que, me llena de emoción hablar de esto, porque verdaderamente fue el tema central que se discutía en la campaña. Era el issue de la campaña. La seguridad. No había el problema económico que generó la crisis después del 2008. El tema central era seguridad. Había que hacer un compromiso y lo asumimos. Carlos, para empezar, Carlos, pues mandaba el procurador, el secretario de Seguridad Pública, el de la municipal, el ejército, la marina, la PFP, la PGR. Oigan, espera. Aquí debe haber un mariscal que esté dirigiendo todas las operaciones. Tienen que estar todos, porque se necesita ayuda. Pero tiene que haber un jefe. Así es. Un mariscal. Así es. Si hay un asunto de coordinación que es muy importante. Es fundamental. Y entonces aquí yo fui y le pedí al presidente Calderón, a ver, necesito que me habilites a un militar. Primero, para poner orden en las corporaciones. Segundo, limpiar las corporaciones. Tercero, y de ahí surge un poco la estrategia del presidente Calderón. Primero, había que limpiar la casa. Hay cientos de policías municipales en la cárcel, ministeriales, estatales, ¿cierto? Y están en las cárceles. Muchos de ellos que trabajaban para los adversarios. Segundo, había que restablecer las instituciones. Entonces empezamos con una reingeniería desde el A hasta la Z. ¿Cómo se relaciona el policía con la sociedad? Si usted va manejando un vehículo, pide el número de placas a la central C4 y le dicen, a ver, señor, ¿usted se llama fulano de tal? Eso sale en los programas de tele. No me diga que eso sale aquí. Claro, claro, si quiere lo probamos con cualquier vehículo. No, no, le iba yo a contar, va a parecer que no lo hicieron. Acabo de ver un arresto, acabo de ver un arresto viniendo para acá. Y de verdad fue un arresto como gringo. Sí. Le hicieron sus piecitos y lo catearon y le pusieron a casa. Entonces lo subieron y vámonos. El C4, el centro de comunicación es nuestro, es el único centro certificado por Calea. Calea es la certificadora internacional norteamericana. Es el único centro en toda Latinoamérica. Entonces aquí hubo que enfatizar en las instituciones un trabajo de inteligencia, de tener información. Y esa parte de restablecer las instituciones, toda la parte de la reacción de la policía con la sociedad. Luego, ministerios públicos, todos son de academia y todos los ministerios públicos tienen que ser profesionales. Tercero, el Ministerio Público tiene un diálogo con el juez, ¿cierto? Le han visto la cara al juez, se le ve la cara al juez, se escucha al juez, ¿no? Iniciamos antes de la reforma constitucional el nuevo sistema de justicia penal. Donde la justicia tuviera voz y tuviera rostro. Y hoy ya opera en una buena zona de Baja California, Mexicali y su valle, el nuevo sistema de justicia penal. De nuevo, con el cambio de la constitución aquí van adelantados. La antítesis de esa película de presunto cúmulo. Exacto, exacto, exacto. Y hay testimonios de Jorge Castañeda. Sí, sí, bien, además bien calificado en la coordinación que está en México con... Luego, ¿qué hace el juez? A un delincuente lo pone en las penitenciarias. En el sistema penitenciario, verdaderamente tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Ese famoso pueblito de aquella época de la penal de la mesa. O sea, se contaban cosas espantosas. Hoy sucede otra cosa, después del motín que hubo en el 2008, provocado por delincuentes. Un nuevo penal en El Hongo, donde hoy por hoy son los únicos... No estoy seguro si son los únicos penales, no lo puedo, no es presunción. Sus sistemas de inhibición de llamadas. De ahí no sale ni una llamada. Porque todos sabemos que las extorsiones salen de muchos penales, Carlos. Pero todo esto que... Toda esa reingeniería es lo que nos ha permitido. ¿Cuánto cuesta, gobernador? Bueno. ¿Mucha lana? No importa lo que cueste. Si es prioridad... Está claro, pero cuesta lana. Bueno, claro. ¿Cuánto cuesta la tranquilidad? No, no tiene costo. No tiene costo, pero lo que quiero decir, si hay que meterle billete. Claro, claro, claro. No sale nada más porque somos muy lindos y le echamos ganas, no sale así. No, no. Si es prioridad, hay que hacerlo. Y eso no da votos, da confianza. No da votos, ¿no? Da confianza. ¿Nos quedamos 15 minutos más? ¿Le parece bien? Sí, claro. Ah, ya se terminó. Bueno, se terminaron los 15. ¡Ácido! Pero si usted me regala 15 más, invitamos a la gente a que mañana te siga esta conversación porque quiero hablar de la parte económica de Baja California, de las bellezas naturales. Ayer estuve hablando con otras gentes que me dicen, Carlos Inuas. De los patillos típicos. De todo. Pero no, ¿hablamos de economía? Sí, claro. ¿Hablamos de cómo va la recuperación? Sí, señor. ¿Cómo nos afecta? ¿Le parece bien? Sí, claro, por supuesto. Yo me despido de usted hoy, pero mañana lo veo con el gobernador de Baja California, que nos va a contar historias que desconocemos, pues. El último panista en el desierto, le digo, gobernador panista, pues ya, que lo abandonan por todas partes. Soy Carlos Puch. Mañana lo espero hablando con el gobernador Zona. A continuación, El Asalto a la Razón, con Carlos Marín. Porque la historia cambia minuto a minuto, Milenio Televisión. Esta es la unidad de medicina familiar de Baja California. Aquí nuestra meta no es solo curar, sino también prevenir. Para eso está Prevenimos. Aquí te daremos la atención.